¡Ay, sí! ¡Yo no lo hago! ¡Vamos a hacer un asquite! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¿Sabés qué te hago? ¿Qué te dejo? A todos les voy a dejar un par de cicatrices Les toca rapear con uno que es de este país Y el otro que tiene un cacho de nariz Pero uno no le da importancia Porque esta es la alabanza El narigón y el pura panza Pero bueno Así yo no le pongo freno ¿Sabés qué tiro? Y que este mato es un suspiro Yo sé a mi estilo Ninguno de estos dos tiene estilo El hilo Y el otro que no sirve ni de tiro Pero bueno, ¿sabés qué me sale? Que me va a salir bien copado Porque hoy estoy cebado Le gané a dos Porque no le voy a ganar a dos más de eso tarado ¿Sabés qué a mí me sirve? Que a mí me ocurre A su punto nada le surge Y nada le intuye A mí mi rap por lo menos me fluye Y sabés quién me va a salir Y que... Ya, yo siempre le hago el anal Tiro estilo en el vinero También sobre la instrumental Entonces mi talento es más que fatal Esto no es un hilo Esto es una soga industrial Mirá lo que es el gordito Yo siempre lo complico Mirá, aplaude los cachetes Me parece que lo triplico Entonces, ¿tengo listo? Contribuyo Mañana los alimentos que dejarlos de costudo Porque te lo puedes repapear para la parada con este Eso no va a quedar rapeando siempre en el ceste Entonces, siempre lo incremento Por eso me retiene tan decadencia al cristal y al gento Porque siempre tiran boludeces Que a mí no me cabe Yo también lo hacía Entonces también tengo las claves Entonces, no hay que admitirlo Entonces, rapeando hermano Yo siempre voy a distinguirlo Entonces, mi rap no va a quedar en el ceste Yo me distingo de los demás también Sobre todo de este ¡Vos sabés que acá no te da la vida Para agotar Porque vos sabés que acá Solamente tu amigo te sacara a pasear De mi cuerpo lo acamparó Vos sabés que la mesa acá no te refocó Vos sabés que en esto te descida Y a vos te tienes que alejar la harina Con la nariz ¿Por qué te la vas a tomar? Con la voz de puta Lo que pasa Que con la nariz Vas a meterle a tarjetazo ¿Por qué tiras de regina Y que no se lo quita Ni que esté la mamá Ni que esté el papá Ni que esté la tía Lo que pasa Que acá vengo Y le quito la vida A ti Este tir es Sí Lo que lo coge el tío También el primo Quien va a parar a voltear Una vez más vos dijiste que dos, esos dos te van a sacar Vos acá querés durar, pero no te vas a durar Solamente de acá te sacamos, vos sabés que no duramos Solamente a la ciudad nosotros acá pasamos Vos no querés durar, no lo querés bizarrear O un par de acortes te voy a tirar Quieres acá, si vos no me duras nada Vengo con este que solo es una bizarriada Una bizarriada para esta cultura Solamente acá es una criatura Igual que este, pero no tiene los mismos años Solamente tiene el vocabulario para bizarriar Y para que los toles puedan abrir una vez más Cambio, siempre te destrozo Entonces los bullos son más que morbosos Mi talento es poderoso, lo sacan a pasear Yo te saco a pasear a vos porque ahora soy paseador de osos Siempre lo entiendo Hermano, me parece que rapeando yo siempre lo comprendo Entonces puedo hacer que todo venga a improvisar A la final paso yo amigo, dejá de hablar en plural Porque voy a pasar yo solamente Tengo el estilo normal que va a salir mucho más intermitente Entonces tiro fritas, descontolo Pasamos a la final, ganado soy yo solo Entonces mi remedio trabado Gordo, entonces tiro fritas Que siempre retraso Hizo así, se le expandieron todos los rollos del brazo Es improvisación Yo tengo la aniquilación Entonces mi fingo No soy diablos, soy un guión maligno Sabes que tiro fritas y que te la hago lo meoma Pasaste porque el jurado tiene miedo que se lo coma Pero bueno, sabes que estos pudros brauden Se me va al aire Y claro, esta gorda viene a la cozanera y hace un exodo Este con la nariz aspira todo Y sabes que te lo hago, que yo te destierro Esa nariz parece un ojero negro Porque arrastra todo el planeta Y de tu novia yo soy gran amante Dijiste criatura, criatura gigante Pero a mí no me cabe Voy en mi nave y voy estropeando Con la montaña del río que me va matando Es una montaña, a mí no me engaña A este puto conmigo se le achica la pestaña Pero a mí no me interesa Porque tengo certeza Me saluda ¿Vos tenés la montaña? 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 Yo tengo la montaña Esperá, yo tengo un ganador Ah, está bien, bueno, lo hice ¿Vos tenés la montaña? ¿Vos tenés la montaña? Bueno, entonces se va a montaña y va a ser ¿Vos tenés la montaña? Tres, dos, dos, uno, uno Tenías razón, tenías razón ¿Vos tenés la montaña?